¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gabilán! 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 ¡Vigo rosado! ¡Góltalo! Ese Gabilán primito, oye primito pequeño y gran volador Ese Gabilán primito, oye primito pequeño y gran volador Desde remontado ando pa' divisar al pichón ¡Gabilán! 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 Si el Gabilán se comiera, como se contentinó Ya yo me hubiera comido a Gabilán colorado ¡Gabilán! 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 ¡Vigo rosado! ¡Hala la maestro! Aguántate, aguántate, aguántate ¡Báilela! ¡Oh, ba barely! Veníte, veníte, veníte pa' acá mi amor, ven acá, mi hermano del alma, ahorita estábamos hablando en camerino y le dije yo, mírame, mi amor, nos estamos encontrando y nos volvemos encontrando, nos estamos encontrando, quiero, quiero felicitarte por tu carrera, porque gente joven que trabaja con pensamiento, con alma, corazón, triunfa en la vida y tú eres una parte de un triunfo, yo me alegro cuando hay muchachas que están triunfando, porque nosotros nos vamos, dejamos una huella y los otros dejan otra huella, pero tienen que haber los muchachos con disciplina, la disciplina es el éxito de todo lo que tú hagas en la vida, tú puedes ser muy buena cantante, yo puedo ser muy buena cantante, pero si no tenemos disciplina, lo que hacemos con las manos lo desbaratamos con los pies, calidad, y te prometo lo que te dije, usted va a entrar a Venezuela, como tiene que ser, como una triunfadora, pa'lante Benítez Benítez, y te vive el llano, mi respeto mi amor ¡Fortuguesa! 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 Llámalo, llámalo, llámalo En la barrancha de Apuré Ay, Apuré, se olvida a un gavilar En la barrancha de Apuré Ay, Apuré, se olvida a un gavilar Y en el suspiro decía, muchachas, de Camaguan Gavilar, 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 Gavilar Que el Gavilar te comiera, como se toque el canado Que yo me hubiera comido, ay, Gavilar, colorado Gavilar, 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 Gavilar Pico rosa Hoy maniqueta de fiesta, está de fiesta y les traje a mi Gavilar Hoy maniqueta de fiesta, está de fiesta y les traje a mi Gavilar Y todo el mundo bailando el ritmo del Gavilar Gavilar, 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 Gavilar Si el Gavilar se comiera, como se toque el canado Que yo me hubiera comido, ay, Gavilar, colorado Gavilar, 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 Gavilar Gavilar, 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 Gavilar